Muy bien, aquí estamos con un video más del cultivo de lechosa Vamos a ver ahora cómo se ha propagado el viro en esta finca Aquí se fue esa, se fue esa, se fue esa, se fue aquella En ese pedazo ahí van cuatro, aquella se fue en tiempo atrás, el tocón ahí van cinco Ese otro tocón es otra, va seis, ese otro tocón es otra, van siete Solamente en este cuadrito aquí se han ido siete plantas con viro ¿Qué indica eso? Que todavía el vector no está controlado Eso indica eso, que el vector todavía no se ha controlado Por lo tanto, es sumamente importante, queridos productores Que cuando usted vea que sale una planta consecutiva a otra de viro Tiene que formigarlo bien, porque todavía el vector no ha muerto Todavía el vector está ahí Eso es cuanto, le invito a que se suscriban al canal Para que reciban la información de primera mano Pedro Ortiz, ingeniero agrónomo, egresado de la UAS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!